A usted señora, señor que se cayó, se faltó, se lastimó, le duele la espalda, la cintura, la cadera, y en la casa la auténtica pomada del peyote, pomada del peyote reforzada con extracto de marihuana, es un producto contra el dolor, para calambres, torceduras, riomas, golpes, artritis, riomatismo ya viejo, crónico, avanzado, ya desarrollado, sufre usted dolores musculares, articulares, aplíquese, húntese de ese masaje con la auténtica pomada del peyote, la pomada del peyote reforzada con marihuana, píndela a través de este carro de sonido, de este carro de la propaganda, pídense por un momento.